Saludos, saludos. Aquí vamos a ver en el día de hoy, continuando con los temas un poquito más quirúrgicos. Ya que estamos hablando de estómago, hemos estado hablando del cáncer de estómago, hemos estado hablando de síndrome pylórico, de la hernia yatal, hemos introducido alguna mención de algunas técnicas quirúrgicas. Antes de proseguir con temas, sobre todo hernia, etc., que va a estar relacionado con suturas y utilización de hilos, etc., hemos decidido hablar un poquito de lo que son las suturas quirúrgicas más usadas, sobre todo las que se usan a nivel superficial. No vamos a entrar en suturas a nivel de órganos, a nivel de unión, anastomosis en término terminal, a nivel de intestino, vamos a dejar esto para cuando estemos profundizando un poquito en técnicas quirúrgicas o en la parte de intestino, cuando hagamos una anastomosis, etc. Vamos a seguir adelante entonces con, vamos a mencionar algunas suturas mecánicas y algo sobre cicatrización, porque ese es uno de los objetivos fundamentales, vamos a ver los objetivos de la sutura, es agilizar un poco el proceso de cicatrización. Cicatrización que ocurre al que usted no suture, pero bueno, va a haber algunas clasificaciones en cuanto a la sutura, que va a ubicar la parte de esperar a que cure solo, como se dice, es una cierta forma de cicatrización o de abordaje a una herida, por ejemplo. Así que vamos a ver en el día de hoy este tema un poco corto, un poquito en el cual no les prometemos usar en el día de hoy la parte un poquito más física de las suturas, que sería tomando, por ejemplo, una porción de piel de cerdo, por ejemplo, que lo vamos a hacer, vamos a hacer un video de ese tipo, directamente con la sutura. Esto es un poquito didáctico para tener una idea de las suturas quirúrgicas. Ok, vamos a ver entonces que, vamos a ver algo sobre cicatrización, cómo se produce ese proceso después que ha habido una solución de continuidad, vamos a ver el concepto. En la piel, por ejemplo, cómo podemos actuar, qué pasa en esa piel, en esa barrera, cuando hay una solución de continuidad, qué fases empiezan a ocurrir. Eso vamos a verlo en el día de hoy. Y vamos a ver qué es cicatrización. Concepto de herida, tipo de heridas, clasificación, según contaminación, estas heridas que desde limpia a sucia, vamos a ver cómo se clasifican. Tipo de cicatrización, tipo de hilos de sutura, puntos de sutura, que quizás cuando alguien ve este video, el objetivo fundamental, si son estudiantes, sobre todo si son internos de cirugía, etc., o que les gusta la cirugía, ya quieren ver de una vez la sutura. Pero hay datos importantes que quiero abordar antes de ver eso. Y sutura mecánica. Ya sabemos que prácticamente hoy, lo que era el antiguo portamayo, con la aguja y un hilito, eso prácticamente ha pasado a la historia, aunque no todos los centros tienen ese desarrollo, no todos los países tienen ese desarrollo. Muchos países, cientos de países todavía, se sigue usando el portamayo, la aguja y el hilito. O sea, entonces es importante, porque no en todos lados hay las grapas, los sistemas de grapas, los sistemas de sutura mecánica directa, muy interesante, y gracias a Dios ese desarrollo. Pero bueno, no en todos los lugares lo tenemos, y hay que aprender entonces lo básico que tenemos, que todos podemos tener. Ok, ¿cuál es el concepto de herida? Una herida se puede mostrar en muchas formas. Por ejemplo, en forma de amputación, lesión por aplastamiento, una abulsión, una herida pulsante, una laceración, una contusión, sin que haya una abertura, sería una herida cerrada, una contusión cerrada, que no ha roto la piel, y abrasión. O sea, son diferentes tipos. Pero entonces, ¿cuál sería el concepto que envuelve todas estas lesiones? Es una solución de continuidad. Una solución de continuidad de la piel. O sea, prácticamente la piel, como vemos aquí, pasamos de nuevo acá, hay una barrera, la piel es una barrera, desde epidermia hasta la dermis, que está cerrada, tiene muy limitada la comunicación. Por eso nos defiende del medio estén. Se ha roto esa continuidad. Entonces, es una solución de continuidad de la piel por pérdida de la barrera de protección del medio estén. Puede ser de diferentes tipos, como les digo acá, diferentes tipos, desde regulares hasta laceraciones. Por eso no hay una definición específica. Hay una herida regular, hay heridas irregulares. Inclusive, como les digo, hay por moldeduras. Vamos a ver los otros tipos de heridas, como lo vemos, vamos a ratificarla más adelante. Y las que son regulares, hay heridas quirúrgicas que son hechas por el propio cirujano. Por eso son un poquito más regulares, bien definidas, porque están hechas por la mano del cirujano, con un bisturí, en unas condiciones asépticas. ¿Ok? Ese tipo de heridas es muy diferente. Estas son, sobre todo, por traumatismo asociado, a traumatismo o heridas por arma blanca, etc. Es lo que les quiero decir. Vamos a ver aquí, entonces, tipos de heridas que son relacionadas puramente cuando se abre la barrera. Sería, por ejemplo, la herida quirúrgica, que es bien regular, cumple con todas las medidas asépticas, etc., porque es orientada, es hecha por la mano del cirujano. Este es un corte regular, una herida regular. Esta es una herida punzante. Ustedes ven que es circular, siguiendo la forma del objeto punzante. Esta es una raspadura, o sea, prácticamente se lleva la piel. Esta es una contusión. Y esta es una mordedura. Ustedes ven que en la mordedura hay desgarramiento, porque, lógicamente, si es un animal, es un tigre, es un perro, un gato, hay desgarramiento, hay arrancamiento de tejido, y miren, hay una herida regular, miren, compárenla con una mordedura, por ejemplo. Entonces, la mordedura, lógicamente, lleva asociado otro tipo de virus, bacterias, etc., hay que tener cuidado, el virus de la rabia, la sedación, miren, la irregularidad. Siempre la herida regular es diferente a la sedación. Esta, esta herida, lleva un tratamiento diferente a esta, y mucho más a esta. Y así, hay que ver las condiciones en que se produce esa herida, y las condiciones del paciente también, si es un paciente diabético, es un paciente inmuno deprimido, etc., un paciente sucio, sucio entre comillas, no quiere decir que no se bañe, sino que es un paciente que trabaja, es un mecánico, es un paciente que trabaja en el campo, etc. Todo esto, no quiero hoy profundizar mucho, solamente es un simple comentario, porque ya tendremos tiempo de, como estudiamos lo que es piel, también asociarlo otra vez con las heridas, y nos va a abrir mucho campo en esto. Simplemente es la clasificación para que ustedes vean en qué herida nos podemos enfrentar. Miren la diferencia. Ustedes pueden ver la diferencia cuando es una herida regular o quirúrgica a las heridas que son desorganizadas, llamémosle así, o producidas por traumatismo. ¿Cuál es el concepto de cicatrización? Importante. Fíjense que se produjo la herida. ¿Cómo va a cicatrizar? Bueno, fíjense que es un proceso biológico propio de los seres vivos, mediante el cual los tejidos reparan sus heridas. Todo ser vivo tiene una forma diferente de reparar ese tejido, de recuperar ese tejido. ¿Cuáles son las fases en cualquiera de ellos? Por ejemplo, el ser humano depende de la persona. Si es una persona con un alto desarrollo de la inmunología, no es diabético, etcétera, tiene un gran desarrollo de su cerebralidad adecuada, va a ser más rápida. Y el que tenga todos estos problemas, etcétera, va a ser más lenta. De todas maneras, siempre va a haber un periodo hemostático, que es un periodo de fase defensiva o inflamatoria, vamos a detallar más eso, una fase proliferativa, una fase de maduración, o remodelación. ¿Qué pasa? ¿Qué es hemostática? Tiene, vamos a profundizar un poquito más, porque es una fase que se le llama desangramiento, por eso es hemostática, desangramiento, de fase defensiva, porque toda la celularidad, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, van hacia el área para formar un coágulo, para formar una, para desangramiento, hacer un coágulo, formar fibrina, en esa primera etapa, y por eso, es una fase defensiva, fundamentalmente. Vamos a detallar más, un cuadro que tenemos aquí ahora. Pero ese es, la cicatrización es un proceso, de por vida. ¿Por qué ponemos ahí, de por vida? Porque lo primero que ocurre, es después de la herida, después de esa grado, hasta la remodelación, para siempre esa herida, se va a estar remodelando, de por vida prácticamente, mientras el ser humano, tiene facultades de responder, inmunológicamente, etcétera, a esa, a esa herida. Muy bien. No vamos a entrar ahí, complicaciones de la herida, específicamente, etcétera, causas de mala cicatrización, ni nada, hoy nada más, es estos conceptos básicos, para ver los puntos, de estructura, que es el tema fundamental, prácticamente. Ok. Ahora bien, fíjense que interesante, yo siempre pongo un poquito, de cosas de la naturaleza, porque es interesante, el proceso de degradación, o regeneración, de los reptiles. Los reptiles, así como la iguana, todos estos tipos de animales, lo que son reptiles, tienen una capacidad tremenda, de regeneración, vamos a ver por qué, inclusive, pueden perder la cola, y la recuperan, pueden perder una patita, y la recuperan, pueden perder el hígado, el estómago, partes internas, de órganos, y lo recuperan, íntegramente. Caramba, no tenemos nosotros, quizás, esa, esa facultad, ¿por qué? Porque se invocan, teorías, que en realidad, no están muy demostradas, que el lóbulo medio, de la hipófisis, por eso pongo, signos de interrogación, que tienen mucho que ver, con lo que es, la parte melanocítica, desarrollo, de algunos tegumentos, etcétera, y relacionada, con la hormona de crecimiento, no está muy desarrollada, en el hombre. Es una pequeña zona, del lóbulo medio, de la hipófisis, que no tiene, un desarrollo en el hombre. Se invocan, que los animales, en sí trabajan, pero eso, no está bien aclarado. Lo que hiciste, sabe que hay factores genéticos, genéticos de la genética, de los reptiles, donde, se puede, regenerar, órganos en sí, completos. ¿A qué se debe? Porque si ya se ha demostrado, que hay células, padres, en cada tejido, de esos animales, hay células, las madres, que tienen la información, completa de ese órgano, y son capaces, de regenerarlo, por un mecanismo, prácticamente, de, como se dice, regeneración espontánea, y prácticamente, pierden una patita, y sale la patita, completa, después. Pero eso, no lo tenemos nosotros, el ser humano. En el ser humano, hay que ayudar, a la cicatrización, hay que ayudar, muchas veces, hay que hacer injertos, muchas veces, hay que hacer injertos, de un miembro, etc. y que todavía, está en estudio, todo esto, sobre el ser humano. Por eso, les pongo esto, para que vean, que interesante, en los reptiles, son capaces, de regenerar, esos tejidos, muy fácilmente, y muy rápidamente. Ok, este cuadrito, antes de mencionarlo, vamos a decir, que hay elementos importantísimos, en el periodo de cicatrización, solamente como comentario, en el caso, del humano, sobre todo, después que está, en la fase, de epitelización, después, prácticamente, de, antes, de los siete días, etc., ya va a estar, en la etapa de epitelización, o fibroplasia, prácticamente, va a estar, lo que es, actuando, el colágeno, y los fibroblastos, con la ayuda de aquí, ácido hialurónico, con el trinsulfato, la lisina, y la hidroxiprolina, como aminoácidos esenciales, recordar, que, la lisina, y la hidroxiprolina, son aminoácidos esenciales, que no son producidos, por el hombre, que tienen que, ser, prácticamente, ingeridos, ¿eh? Esto es importante, que se sepa, porque esto son, hay de nueve a diez, aminoácidos esenciales, que no pertenecen, que no son producidos, por el hombre, pero, forman parte, estos todos los elementos, ayudan, y son algunos, precursores de colágeno, como que es la vitamina C, el ácido ascórbico, y la hidroxiprolina, del colágeno, muy importante, para que se produzca, pero bueno, aquí vemos, miren, como, desde la etapa de coagulación, inflamación, ahí van, lógicamente, hay una etapa de vasoconstricción, y vaso de hidratación, y, en las primeras, en los primeros minutos y horas, va pasando, a un periodo, de inflamatorio, etcétera, de epitalización, en horas y días, ya los siete días, en periodo de contracción, y, hubo un periodo de angiogénesis, y, predominantemente, los macrófagos, o sea, todos estos elementos, que participaron aquí, van a ir, haciendo su trabajo, en el periodo, y ya a las semanas, prácticamente, ya, se ha habido, un periodo de, remodelación, y, prácticamente, maduración, y, remodelación, del tejido, esto es un esquema, prácticamente, en horas y días, cómo se produce, entonces, fíjense, cómo ponen aquí, años, years, meses, días, o sea, minutos, horas, días, semanas, meses, y años, porque es que la cicatrización, es para siempre, la cicatrización, es para siempre, después que se produce una herida, para siempre, vamos a ir evolucionando, con esa herida, que puede ayudarla, la buena sutura, el buen hilo empleado, la buena técnica, del cirujano, actuante, ok, cuál sería, las clasificaciones variadas, de acuerdo a la contaminación microbiana, pueden ser heridas limpias, es una herida, que se produjo, en condiciones de asepsia, estoy trabajando, por ejemplo, puede ser, una cortadura con vidrio, estoy trabajando, con una cuchilla, en condiciones de, de asepsia, y la herida es limpia, ahora puede ser, una herida limpia, contaminada, la herida es limpia, no estoy en un fango, no estoy trabajando, con mecánica, pero esa herida, puede estar abierta, por un cierto tiempo, y se puede contaminar, y la herida contaminada, es un clavo sucio, un metal sucio, objetos que están, en contacto, con sustancias, erosivas, sucias, etc., contaminadas, y la herida sucia, es esa que ya, se me produce, por ejemplo, en el campo, con clavos, etc., en un terreno sucio, que puede haber, hasta veces fecales, etc., eso es una herida sucia, eso esto no es para, ahora, de acuerdo, a la evolución, pues es una herida abierta, una herida cerrada, y una herida crónica, la herida abierta, es aquella, que voy a tener, que se produjo la herida, y es abierta, esta herida cerrada, es como, esa que hemos hablado, por ejemplo, una fractura de hueso, que no hay, y el hueso no sale al exterior, es una fractura de hueso, cerrada, prácticamente, no es una herida, es una lesión, de hueso, cerrada, y, y una herida abierta, es esa que tenemos abierta, que está, que ha roto la barrera, y puede, puede contaminarse, y las heridas crónicas, son estas, que son, lo que le llamamos, raspullazo, o, pérdida total de la piel, las quemaduras, que son heridas crónicas, porque van a tener, un cierto, demora en cicatrización, etc., son esas heridas crónicas, o cerradas, que se asocian, con heridas cerradas, ahora bien, ¿cuál es el objetivo, de la sutura, de la sutura quirúrgica? ¿cuál es el objetivo? cierre de la herida, ese es el primer objetivo, que esa herida, que esa barrera, que se abrió, tratar de cerrarla, para evitar, que haya más contaminación, de lo que ha habido, con todos los cuidados, que se requieren, limpieza, extracción de coágulos, etc., lavado con, puede ser oxigenada, etc., todas esas características, acortar el tiempo, de cicatrización, claro, si yo la dejo abierta, que va a ser, una de las formas, de cicatrización, que vamos a hablar después, ella se va a sanar, como quiera, porque va a haber, una proliferación, esa misma proliferación, que vimos, a partir de los siete días, más seis o siete días, la va a haber, pero el proceso, es más lento, y la herida, nos va a quedar, estéticamente, de la misma forma, entonces, acortar el tiempo, de cicatrización, al yo acercar los bordes, y suturar, de forma adecuada, el periodo de cicatrización, se va a cortar, a unos siete o ocho días, donde voy a retirar los puntos, muy importante, acercar los bordes, de la herida, lógicamente, al suturar, estoy acercando, los bordes de la herida, quiere decir, que voy a establecer, entre un borde y otro, porque fíjense, que hay un concepto, muy interesante, las heridas, las heridas, se sanan, de borde a borde, no de extremo a extremo, es importante, no importa, que una herida, sea, quirúrgica, la quitación del cirujano, sea más larga, o más corta, claro, aumenta, la puerta de entrada, pero es de borde a borde, que significa, que de borde a borde, tengo que tener, las características, de no que no haya, puntos apretados, que no haya, coágulos, que estén, interior, que no haya, coágulos, que me intercedan, entre ese encuentro, entre borde y borde, muy interesante, quiere decir, que acercar los bordes, de la herida, lograr, el acercamiento, de los bordes, con una fuerza tensil, adecuada, no puede haber, puntos apretados, porque si yo pongo, puntos apretados, voy a evitar, que como que yo soy, y estoy actuando, con esos puntos inmediatamente, minutos después, de haberse hecho la herida, cuanto más, una hora, depende la operación, el tiempo de operación, etcétera, o mientras preparo, no pueden estar, apretados, porque voy a, a complicar, o actuar en contra, de la circun, de la primera etapa, que es la llegada, de todos los cuerpos formes, de las plaquetas, etcétera, de los macrófagos, de todos esos cuerpos, que vienen a defender la zona, minimizar, los riesgos de sangramiento, e infección, al cerrar la herida, estoy minimizando, los riesgos de sangramiento, porque ya, hay cierta compresión, entre los bordes, y no vas a quedar, excesivamente, lo necesario, nada más, y la infección, va a ser menos, porque voy a, de nuevo, a tratar de restituir, la barrera, que había, normalmente, en la piel, ya que ha sido, un proceso anormal, que se abra, una herida, bueno, ya lo voy a cerrar, adecuadamente, y, el aspecto, estético, lógicamente, no es lo mismo, dejar una herida abierta, que se cierre, por el segundo, o el tercer intención, como vamos a ver, y, prácticamente, mejora, el aspecto, estético, depende, inclusive, del tipo de sutura, que va, hay suturas, inclusive, subdérmicas, como se las voy a, a mostrar aquí, ahora, seguidamente, pero, que, mejora, el aspecto, estético, ahora bien, tipos de cicatrización, hay, de primera intención, segunda intención, y tercera intención, aquí es fácil de ver, fíjense, la primera intención, es cuando la herida, la suturo, inmediatamente, que, en minutos, que, simplemente, el tiempo, que me va a tomar, será limpiar la herida, etc., y, o, si, es un apendicitis, por ejemplo, yo hago la herida, voy, trabajo en el apéndice, y salgo, prácticamente, antes de media hora, ya estoy cerrando, esa herida, pero, prácticamente, es, esa herida, es, inmediatamente, es seguido, después, que se hizo la herida, cierre, por primera intención, segunda intención, es, es esta herida, que yo, no la cierro, la dejo, que ella sola, vaya, vaya granulando, desde sus propios tejidos, y, más internos, las capas basales, etc., y va, granulando, como tejido útil, de la herida, la dejo, si es útil, solo lo menciono, algunos conceptos, ya le digo, no quiero profundizar, ahora, en el tema, cicatrización, es solamente mencionar, ese tejido de la herida, la dejo útil, vamos a ver, que las características, es rojo, brillante, que no sacra, que va, rellenando, y rellenando, toda esa área, hasta que cierra, completamente, pero, sin que yo actúe, prácticamente, manteniendo todo limpio, pero no hago nada, no suture, pero estoy observando, y tercera intención, fíjense como yo espero, que haga, el proceso de rellenulación, hasta un punto, y cuando veo, que ese tejido es útil, someto, a sutura, eso es tercera intención, vamos a ver entonces, cierre con sutura, de una vez, se deja, la silicatización espontánea, coincide con el tipo, de herida abierta, esa herida abierta, la dejo, y cierra espontáneamente, claro, si este paciente, no es diabético, etc., es inmunológicamente, correcto, puedo hacer, si es un paciente, diabético, tengo que cuidar, si es otro paciente, que tiene mala, tiene anemia, tiene mala cicatrización, etc., ya con antecedentes, yo debo actuar mejor ya, con la primera intención, con todas las medidas de acepsis, y tercera intención, después que se ha esperado, después de que se ha esperado, poco tiempo, abierta, se sutura, estas son, las tres formas, de esperar, hay nuevos métodos, hay injertos, hay siembra de células, nuevas, puedo hacer a los injertos, propios auto injertos, etc., en las mismas heridas, sobre todo en las quemaduras, o grandes áreas de laceraciones, puedo hacer injertos, de mi propio tejido, etc., ahí en esa zona, y no tengo que esperar, el tiempo, de ser a tanto tiempo, ok, cuáles son, las suturas que empleamos, y vamos a ver, con qué lo hacemos, algunos instrumentos, cuáles son, hilos de sutura, los hilos de sutura, se clasifican en, no absorbibles, no, hay una serie de dimensiones ahí, pero bueno, vamos a ver las más, un poquito más detalladas, los hilos de sutura, se clasifican en, no absorbible, no absorbible significa, que, son hechos de un material, sobre todo, sintético, pero que no, no son propios, del tejido humano, o tejido, por ejemplo, porcino, tejido de carnero, etc., intestino de carnero, intestino de porcino, etc., y, no son absorbibles, las absorbibles, el cacut, garrus simple, etc., que son suturas, que sí, pueden ser, absorbibles, ahora, pueden ser, monofilamento, por ejemplo, el nylon, monofilamento, que se está formado, por una sola ébora, de hilo, ya sea de nylon, o lo que sea, pero es una sola ébora, no está tensado, y multifilamento, que es tensado, múltiple, como la seda, por ejemplo, la seda, que es, la seda es, multifilamento, no absorbible, todas se combinan, estoy como que dando, una idea, de lo que es la sutura, para esos estudiantes, que van a ser cirujanos, que van a ser, esto no es un video, para cirujanos generales, o para residentes, encaminados, de la cirugía, esto es un video básico, para las personas, que están interesadas, de saber, qué cosa es la cirujación, y qué hilos empleado, etc., o cuáles puntos se dan, simplemente, ahora bien, las no absorbibles, pueden ser naturales, o sintéticas, las naturales, por ejemplo, las naturales, la seda, el mersilk, el silk, el silk cam, el linatrix, el hand, el soft skill, el light silk, la seda, el lino, el lino, el algodón, estos son, naturales, pero no absorbibles, y las sintéticas, no absorbibles, las poliamidas, el nylon, está el nylon, que a la vez, el nylon es monofilamento, como les habíamos visto anterior, el eticón, el datilón, el dafilón, el supramil, el pentilón, el polipropileno, el prolenin, el poliéster, estas son, sintéticas, no absorbibles, estas son prácticamente, como hilos de tela, de las telas, que se fabrican las telas, que lógicamente, el cuerpo, no las va a absorber, y están ahí, pueden formar, inclusive, granulomas, etc, hay pacientes, hay pacientes, o personas, que son más o menos, alérgicas, a este tipo de suturas, etc, estas son, las no absorbibles, para las absorbibles, las naturales, el carbón, el carbón, es una sutura, que puede ser hecha de, de algo simple, o cromado, naturales, que son absorbibles, porque el tejido, las acepta más, la forma, hace formar parte, de sus tejidos, más profundos, de las fascias, etc, donde podemos aplicarla, o el tejido subcutáneo, en la dermis, etc, y la sintética, que es el ácido poliglicólico, esto prácticamente, fíjense que el nombre lo dice, ácido poliglicólico, es como un ácido, viene siendo, como prácticamente, formando parte, del tejido humano, el poliglicólico, el dexón, el dexón 2, el penacril, poliglicano, bicril, ácido glicólico, el maxón, estas son absorbibles, que pasa, que se ha logrado con esto, que son suturas fuertes, que son absorbibles, y que duran más tiempo, porque no importa, son absorbibles, pero ya se absorben, o forman parte del tejido, no es que se van a absorber, y ya no están en la herida, participan en el proceso, de cicatrización, muy interesante, esto que les hablo, antes de ver, la sutura, en el día de hoy, ahora bien, que instrumental usamos, el portamayo, el portamayo, este es el que más, nos va a ayudar, con la pinza, de disección, con dientes, o sin dientes, lógicamente, las con dientes, las usamos, para agarrar el borde de la herida, y poder suturar, este es un set de cirugía menor, este es otro, esto es lo mínimo, que puede haber, en una cirugía, un portamayo, una pinza de Kelly, una tijera, para cortar el hilo, y las pinzitas, y el bisturí, para el tema de cortar, esto es lo mínimo, que me voy a encontrar, en un equipo, de cirugía menor, o sutura, ¿ve? ya después, si, se va ampliando, un poquito, con los separadores, de Farabio, los, los, el Dixon, separadores de Finucheto, si voy a operar, un Colosón, o sea, separadores de costillas, o sea, se va a hacer, de acuerdo, a qué se va a operar, ¿eh? muy bien, esto es una cosa, esto es de emergencia, una heridita, que llegó al cuerpo de guardia, y voy a dar los puntos, con el portamayo, la pinzita, con vasito, la tijera, la pinzita, de disección, con diena, ok, esta es disección también, puede ser disección, y las pinzas, entonces, de cirugía menor, sobre el portamayo, sobre todo, hay que aprender a manejarlo, lo vamos a ver, yo voy a hacer un video, les prometo, con una parte de, piel de cerdo, bien hecho, con todo, el punto, que vamos a ver hoy, yo se lo voy a hacer, en directo, en la práctica, ¿eh? Lamentamos, que no pueda reunirme, con los interesados, que vean este video, y, si, muchos tuvieron parte, cuando yo di clase, en la parte, cuando le di, que estaban conmigo, en la universidad, y vieron todo esto, pero, bueno, lo verán en la práctica, aunque sea, eh, etcétera, ok, vamos a ver entonces, cuáles son las suturas que hay, está la sutura simple, la sutura subcutánea, los puntos de colchoneros, y los puntos colchoneros, ventinos, está la sutura simple, es, esto es lo más simple, que se pueda, que es discontinua, ven, esta, que es, esta es herida, este es un puntito, un punto, un punto, un punto, ahí son cuatro puntos, separados, que sería, por eso se llama discontinua, esta es continua, porque es una misma herida, pero es el mismo oído, fíjese, que aquí se hace un nudito, en cada punto, en cada punto, separado, este, este, este es más, quirúrgica, más, eh, ayuda más a la cicatrización, que esta, ¿por qué? porque aquí estoy permitiendo, que por acá, siga llegando, la vascularización, pero cuando doy esta sutura, de aproximación, ahí puedo complicar, un poco, si aprieto mucho, la llegada, de todos los elementos, formas, que necesito, para empezar, el proceso de cicatrización, ok, esta igual, esta sería, los subcutáneos, fíjese, aquí es discontinua, el puntito, porque es por debajo, de la piel, y aquí igual, esta es, separada, discontinua, y continua, esta, es la de los colchoneros, eh, colchoneros, horizontal, quiere decir, que este, horizontal significa, que va a quedar, el hilo va a quedar, paralelo, a, paralelo, a la herida, miren aquí, colchoneros verticales, porque el, el hilo, va a quedar, ya sea, aunque sea, continuo, discontinuo, va a quedar, vertical, a la herida, por eso es que se llama, colchoneros vertical, o colchoneros horizontal, eso lo van a aprender muy fácil, porque se ve, rápidamente, ok, esto es lo más frecuente, que se usa, lo más frecuente, este tipo de punto, te da el punto, y, y anuda, y ya, ese es el más frecuente, la simple, discontinua, porque esta es, más rápida, estoy apurado, quiero que, tengo que terminar rápido, que después haga otra sutura, y termine ya, porque es un solo hilo, termine hasta aquí, y se acabó, venga el otro paciente, eso es, de acuerdo, cuando hay una, muchas heridas, que tengo muchos pacientes, etc., en la emergencia, hay que actuar rápido, esta es más rápida, lógicamente, porque usted, entre y sale, entre y sale, entre y sale, y termine, aquí entra, anuda, entra, anuda, es muy, es, lleva más tiempo, ok, vamos a ver entonces ahora, lo que todos quieren ver, como sería esto, fíjense, así va a quedar, esta, por ejemplo, son los simples, los puntos, discontinuos, como sería, entro, aquí, salgo, y anudo, ya cuando anude, me queda así, lo mismo que vimos ahorita, por separado, esto es, entro a una distancia, equidistante, aproximadamente, un centímetro, del borde, o menos, medio centímetro, a cada lado, y cuando cierro, puedo o no haber dado, puntos, eh, subdebios, eso no tiene relación ahora, nada más estoy, didácticamente, hablando, de, eh, este tipo de puntos, el que vimos ya, vamos a ver ahora, los puntos simples, discontinuos, sería, igual, entro, salgo, y me queda así, entro, salgo, anudo, y me queda así, veis, entro, salgo, o puede ser de aquí para allá, este es didáctico, es para que me entiendan, y me quedan así exactamente, este es otro, y otro que hago, entro y sal, cuando cierro ahí, me queda así, la herida, esa es la idea, que yo quiero que ustedes vean, ya que no estamos, con la, la masa de puerco, lo vamos a hacer, la piel, lo vamos a hacer después, en una práctica un poquito mejor, más avanzada, ahora bien, la simple continua, empezamos, solito, viene, entra, sale, da la vuelta, entra, sale, y salgo aquí, ya, como me queda, de esta manera, exactamente así, me queda así, ve, cuando hablo, me queda así, ve, esta es la que, simple, continua, vamos a ver ahora, la colchonero, vertical, recordar que el punto queda, vertical, eh, lo vamos a ver aquí, entro, fíjense como es, entro cerquita, salgo cerquita, casi pegadito al borde, entro a un centímetro, pues más profundo, y salgo aquí, y me queda anudado así, eh, entré a salir, en que ayuda, esta, porque es más, es mejor, que la que es punto simple, que es un poquito más separado, los bordes siempre van a quedar, afrontaditos, al mismo nivel, porque, porque estoy cogiendo cerquita y cerquita, esto obliga, a que pegue, en el punto simple, puede ser que quede un poquito alto, un poquito, no afrontado, es la palabra, no afrontado, adecuadamente, en el caso de nivel, vamos a ver entonces ahora, colchonero vertical, este mismo, pero con una vista diferente, miren como entre lejos, salgo lejos, entro cerca, y salgo cerca, y me queda así, lo ven, miren como este bordecito, quedó, afrontadito, espero que lo vean bien, porque esta es la forma didáctica, que yo he entendido, porque lo van a entender mejor, y después que ya, cuando lo vean, en la pieza, ya es, un fly al queche, como digo yo, muy bien, aquí está el colchonero vertical, este no tiene, solamente lo voy a explicar, ven, aquí entre, entre más allá, y salgo allá, así sucesivamente, y van a quedar así, ven, cuando yo ese, voy dando el punto, pegó todo, y hay una, que bueno tiene, que pega la parte profunda, y además, los bordes, ese es el colchonero vertical, discontinuo, colchonero horizontal, discontinuo, fíjense que este es horizontal ahora, es diferente, miren, entro aquí, aquí, ven que es horizontal, porque la estructura va a quedar, horizontal, a la herida, ¿lo ven? entre, profundo, en vez de venir aquí, doy un brinquito acá, entro aquí, y entro aquí, voy a poner hasta aquí, estos dos hilos, los anudo, y me queda así, después, este hilo viene bien, esto es, los anudo los dos, y me queda así, y esto, entro aquí, entro aquí de nuevo, salgo, y los anudo, y me quedan así, esta es la horizontal, discontinuo, colchonero horizontal, ok, el colchonero horizontal, pero ahí está, ahí está, ahí, una representación, fácil, entro, profundizo, salgo, entro de nuevo, a un centímetro, salgo, y anudo, y me queda así, se lo he detallado bien, porque son los puntos más importantes, que se ven, en la cirugía menor, o en la cirugía, colchonero horizontal, continuo, ven, ven, continuo, es aquí, este entra aquí, aquí viene, entra aquí, entra aquí, este es continuo, eh, lo ven, ahí, ahora este sería, la sutura, subcutánea, subcutánea, discontinua, miren, fíjense que es subcutánea, y que color ven ahí, color carbur, cromado, o sea, este es absorbible, esta que vimos aquí, oscurita, esta de aquí, esta, es más bien, esta es, seda, por ejemplo, que es oscura, es negra, pero aquí está, estos puntos yo los voy a retirar, porque no son absorbibles, ahora esta, por ejemplo, miren aquí, es cargo, es cromado, miren, estoy cogiendo la hipodermis, la dermis, y la estoy acercando, en este caso, las acerco, para después dar, quizás, puntos, superficiales, con seda, igual que los que vimos antes, eh, esa es la cosa, por eso, tiene un color, marroncito, que es el cargo, ahora, la estructura, subcutánea continua, mírala como es, cogiendo todo, eh, o sea, voy así, por dentro, con una sola hebra, termino aquí, uno todo eso, y doy los puntos de piel, así me quedaría, con puntos discontinuos, porque, eso está por debajo, de la piel, ok, eh, esos eran los puntos, más bien, los más, eh, los más conocidos, ahora aquí, por ejemplo, entrelazado y ojal, se pueden hacer otros puntos, como, doy un punto, me, aquí entro, cuando salgo, entro por el detrás, y así, entro por detrás, y por detrás, como una cadeneta, como si fuera una cadeneta, eh, discontinuos, y esta sería adhesiva, con, eh, puede ser esparadrapo, hay unos puntos especiales, adhesivos, o las grapas, las grapas, pues, la, la estructura mecánica, y también, con pegamento biológico, hay de todo, hay de todo tipo, ya hay un, entonces, lo estoy poniendo, como, como preámbulo, para futuros temas, de cicatrización, un poquito más profundo, etcétera, eh, ok, están las estructuras mecánicas, como la grafadora, mecan, son equipos mecánicos, eh, esto sería un poco más sofisticado, esto es como los, clip, 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 o sea, en la misma herida, usted, le va a ayudar, te le ponen los botes, y usted va a chaca, 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 de una vez, no, con grapas, miren este, este aprieta aquí, la aguja entra y sale, y ya dio el punto, entra y sale, y así sucesivamente, eh, prácticamente, con, eh, la grapa, chica, 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 o sea, que son máquinas, queda, en todos los hospitales, no hay la posibilidad, o centro, de salud, de tener estas máquinas, por tanto, hay que aprender de esos puntos, seguir usando el portamayo, la aguja, la pincita, porque, que vamos a hacer, no en todos los lados, hay, esa posibilidad, de estas estructuras, que las menciono, son muy importantes, todas las técnicas que hay, así que, prácticamente, les digo, y aquí vamos a poner un ejemplo, donde se puede usar la estructura, punto simple, lo puedo usar, por ejemplo, colocación en un tubo de drenaje, por ejemplo, al final, el tertubo, miren como el tertubo, y me doy mis puntitos, y para asegurar, que el tubo no vaya, hacia adentro, ni se salga, para que cumpla el objetivo, simplemente, les pongo este ejemplo, para que vean, en uno de los ejemplos, de los puntos que hemos explicado, que se puede usar, la estructura, y colocación de una, de un catete de subclavia, como darle puntito, o sea, las estructuras son muy importantes, eh, se alejan un poco, de los temas que venimos dando, de anatomía, pero en realidad, eh, para operar un estómago, hay que abrir el abdomen, si no hay una, una técnica endoscópica, es más, aunque se haga la técnica endoscópica, ese agujero que usted abrió, para introducirle, el, el, o sea, el endoscópico, el endoscopio, hay que suturar ese huequín, entonces lleva a punto, quiere decir que los puntos, son muy importantes, no están de más, así que bueno, eh, gracias, les prometo seguir, ahondando sobre este tema, eh, mucho más, enfermedades que, que están de la psiquiatrización, etcétera, hay muy, muy, muy por delante, eh, cuando vemos lupo eritematoso, cuando vemos la diabetes, todas esas enfermedades, que están de la psiquiatrización, hay que retomar mucho de estos temas, por eso estoy introduciendo los a veces, temas que se relacionan, con, eh, el estado biológico del paciente, la psiquiatrización, etcétera, porque van a estar asociados, a patologías, de ahora en adelante, eh, en todo, eh, todas las, las patologías que demos del canal, en el canal, por eso, gracias, y le digo, eh, esta frase es muy importante, eh, ser feliz, no es tener una vida perfecta, ser feliz, es reconocer que la vida vale la pena, a pesar, de la dificultad, quiere decir que, la, inclusive, las dificultades, es como, una prueba, una prueba, ensayo, ensayo de error, que, tenemos delante de nosotros, para seguir avanzando, seguir aprendiendo, con ese, ese error, esa, ese fallo que tuvimos, es una escuela, es una clase más, en la vida, así que seguimos adelante, no le olviden, suscribirse, no le olviden, darle a la campanita, y no olviden, cuando llegue el video, darle like, o, queremos que lo vio, darle like, y compartirlo, porque, hay muchos que, estoy seguro, que necesitan estos videos, en algo les ayuda, no soy el profesor perfecto, pero en algo, les ayuda, porque, alguien, o, con una partícula, de conocimiento, que tira al aire, alguien, va a aprender, algo nuevo, así que seguimos adelante, y, no olviden, el super sangs, los esperamos, con amor y cariño, y los necesitamos, para poder emplear, más tiempo, en nuestras clases, en este canal, y, miembros del canal, igual, necesitamos muchos, miembros del canal, así que, adelante, seguimos adelante, y nos vemos próximamente, ya, con el tema, estoy decidiendo, entre continuar, con hernias, porque acuérdense, que hablamos de hernia, o, irnos ya, a las hernias abdominales, como por ejemplo, la hernia inguinal, estamos en eso, estoy pensando, o, sigo con duodero, a siguiendo la línea, del tubo digestivo, seguimos adelante, así que, nos vemos, en el próximo tema.